Luego de tres años de investigación, presentan el libro La Participación Política en Quintana Roo. De esto nos habla el presidente de la Comisión de Partidos Políticos del YECRO, Jorge Alberto Chancop. Hoy estamos aquí en el Museo de la Isla de Cozumel, compartiendo con la sociedad cozumelenia lo que es el resultado de una investigación histórica. Es un libro que recopila una serie de testimonios, una serie de documentos en el que integramos finalmente esta evolución en la construcción de un Estado que hoy, si bien todos lo conocemos ya completamente consolidado a nivel jurídico, a nivel constitucional, a nivel de sus instituciones, pues es algo que finalmente sabemos que no surge de manera espontánea. Dijo que este libro es una recopilación de datos históricos sobre el origen y desarrollo de Quintana Roo de 1902 a 1981. Entonces este libro de lo que habla es de cómo se fue construyendo este Estado que hoy tenemos a partir de una serie de aportaciones que distintos actores políticos y sociales hicieron a esta historia de Quintana Roo. Entonces la participación política en Quintana Roo, que es el nombre de este libro, pues finalmente de lo que habla es de cómo organizaciones, comités cívicos, comités ciudadanos y gente que se organizó, hizo una defensa de lo que es la creación del territorio federal primero y posteriormente la declaratoria federal ya como una entidad federativa. Esto es en 1974. Es un periodo histórico que abarca desde 1902, que se logra que sea un territorio federal, hasta 1981, que es cuando ya concluye el primer gobierno constitucionalmente electo en Quintana Roo. Este documental, dice Chan Cop, contribuirá al enriquecimiento de la cultura política y social del Estado. Sí, en ese sentido la contribución tiene que ver con el enriquecimiento de la cultura política de los quintanarroenses. La cultura política se construye por una serie de información, de conocimientos que de alguna manera es importante que nosotros tengamos en nuestro bagaje cultural. Y en ese sentido el conocer esta evolución de la historia política y social de Quintana Roo es algo que nos hace valorar mucho más pues esta cantidad de instituciones y de evolución democrática con la que hoy contamos. El primer tiraje de este libro consta de mil ejemplares que serán distribuidas en diferentes instituciones. Explica. Bueno, es un primer tiraje de mil ejemplares que va a estar distribuyéndose a nivel de distintas instituciones, a nivel de universidades, actores políticos, grupos de la sociedad civil y que pronto ya vamos a subir para que esté disponible en formato digital en la página web del propio YECRO y otras páginas que vamos a estar poniendo a disposición del público. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. ¡Gracias! Entonces ya tenemos... ¡Gracias! Y ya tenemos... ¡Gracias!